Busca el letrero del mapa del tesoro encontrado en Cruces Chatarra Bueno, obviamente vamos a dirigirnos a Cruces Chatarra Que está justo por acá, para los que no saben Dudo que no lo sepan Bueno, una vez que estemos acá, vamos a buscar el mapa Que... Por lo que había visto, está como por acá Por el nortecito de Cruces Chatarra en B1 Bueno, está justo por acá Miren acá, hay gente peleando Vamos a tratar de rotonar una kill por acá Antes de agarrar el mapa Se me va a escapar Me va a matar de atrás Sí, se me va a matar de atrás Voy a agarrar este fusil Por si acaso ¡Ojo! Uh, bueno, hay romper de balas ahí, la verdad Pero bueno, lo matamos Y, como ven, aquí está el nuevo mapa A donde nos tenemos que dirigir Que, como vamos a ir ahora Justo por acá, donde está esta especie de tenedor y cuchillo Por lo menos yo lo veo así Justo al lado de terreno tormentoso Perfecto Y, si no me equivoco, está acá en el círculo este Porque siempre sabe estar como Cuando está el círculo del pasto así Medio No, vamos a estar ahí al frente Donde están estos Uno ya agarró una arma Así que vamos a tratar de agarrarlo muy rápido Y... Bueno, está bien Lo agarramos Y bueno, eso es todo Quiero empezar a subir más videos en mi canal Lo había dejado en Donald Pero creo que ahora me voy a poner más tiras Con juegos nuevos Y este tipo de videos Así, si les gusta Dejen su like Y suscríbanse Para más videos Así que bueno Nos vemos en el siguiente Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!